El pueblo indígena del Perú, de la Amazonía y del mundo Somos conservacionistas Pero como conservar el bosque cuando hay una necesidad Querramos o no querramos el indígena, el nativo, el dianesa Si no tiene dinero, su alternativa económica tiene que mirar el árbol Y venderlo a un precio injusto Para no destruir nuestro bosque Frente a la amenaza de los monstruos que vienen, de los destructores Tiene que haber acá un proyecto alternativo El turismo está teniendo realmente una alternativa económica Una alternativa frente a las necesidades múltiples que tiene el comunero Los niños y los mayores y las mamás y los papás no se identifican con nuestra cultura Prácticamente se han aculturado Ellos piensan que castellano es el idioma original, oficializado Pero sin entender que nuestro idioma también es válido Y debemos hablar Porque si no hacemos eso, pronto desaparecerá nuestro idioma Y vamos a estar en extensión Para mi turista, esa sería una alternativa para este pueblo San Juan del Pachetea Con la llegada de los turistas, ya también pueden mostrar que nuestro vestimenta es esto Nuestro collar existe Y así con eso también puedan ganar su dinero para que sobrevivan también Pachetea 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 Pachete 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 y a todos los que quieren conocer y respirar el aire puro acá en Nueva Esperanza, donde está el bosque intacto. Invitarles que nos ven a visitar y disfrutar de las bondades, de la naturaleza, de los ríos, de las quebradas, de las colpas, de sus cochas, de sus culturas más que todo. Estoy agradecido de que ustedes de tan lejos vienen y vienen a acogernos a nosotros de esta miseria y pobreza que tenemos nosotros, que andamos. Todos mis hermanos, comuneros, nativos, yánichas, tenemos esa necesidad de que vengan, de que avistarnos, que nosotros vamos a cultivar la cultura. Sí podemos porque vamos a rescatar las culturas de nuestros ancestrales abuelos. Ya esperemos los demás que van a llegar el próximo año y haremos lo mejor nosotros que llegan. Música 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 ¡Suscríbete al canal!